¿Sabías qué? Este es, Billy Milaghan, el criminal que inspiró la película Fragmentado, fue diagnosticado con 24 personalidades en los años 70. Podía ser un hombre yugoslavo, una poeta lesbiana o una niña de 3 años. Siendo el primer caso en Estados Unidos en que se usó el trastorno de personalidad múltiple para defender a un preso. Todo se originó cuando era niño, por las constantes torturas y abusos de su padrastro, no solo lo traumatizó de por vida sino que provocó una múltiple fractura en su mente.